Bien, una vez entendidos los conceptos vamos a comenzar a crear nuestra librería. Entonces vamos a ver cómo quedó nuestro código la vez pasada. Voy a comenzar borrando esos archivos donde teníamos los conceptos. Muy bien. Ahora aquí vamos a llamar nuestra librería. Aquí debajo del footer. Que se va a llamar librería.js. Muy bien. Así que creamos ese archivo. Perdón. Y comenzamos creando nuestra función autoimplicada. Un concepto que se me olvidó explicarles en el video tutorial anterior es utilizar el modo estricto de ECMAScript 5. Este modo estricto nos permite escribir un poco mejor nuestro JavaScript ya que no va a permitir cometer errores como no declarar las variables antes. Por ejemplo, podemos tener la variable x a la que le asignamos un valor de 0 y una variable f sin la palabra reservada var. Y veamos qué es lo que sucede. Abrimos en el navegador. Abramos la consola. Y acá nos indica... Vamos a hacerlo un poquito más grande. Acá nos indica que la variable f no está definida. Entonces, nos va a permitir escribir mucho mejor nuestro JavaScript utilizando el modo estricto. Vamos a elevar. Recargamos. Y ya no nos aparece el error. Entonces, por eso vamos a utilizar el modo estricto. Ahora, vamos a crear una función que se va a llamar inicio. Esta función inicio va a crear nuestro objeto de librería. Y nos va a retornar dicho objeto. Muy bien. Vamos a hacer acá la parte de asignar esa librería a objeto global. Entonces, vamos a llamarlo librería. Si aún no se ha asignado la librería al objeto global, entonces, window.librería va a ser igual a inicio. Muy bien. Aquí lo que estamos haciendo es que con la función inicio vamos a retornar el objeto librería y lo vamos a guardar como un objeto global. Veamos que no tengamos errores hasta el momento. Muy bien. No tenemos errores. Y vamos a hacer lo siguiente. Para que podamos hacer también más corto el código de la librería, podríamos hacer window.pesos. Pero, si ustedes están utilizando jQuery para que no haya problemas, no lo vamos a llamar pesos, sino guión bajo. Así que con el guión bajo vamos a poder llamar nuestra librería también como el objeto global. Acá hacemos el else, sino, se está llamando la librería nuevamente. Perfecto. Se ponemos esto un poco. Vamos a trabajar aquí. Pero antes de trabajar en la librería, vamos a hacer algo que por buena práctica nos sugiere JavaScript y es que, cuando se llama la función anti-invocada, le debemos enviar los objetos window y document. Y los atrapamos como parámetros acá, como parámetros de la función autoinvocada. Muy bien. Dentro de la librería vamos a crear todas las funciones que nos permitan trabajar para hacer las llamadas a nuestras vistas. Pero, antes tenemos que crear otras variables, que serán las que nos van a permitir guardar los elementos con los que estamos trabajando, guardar las rutas, guardar los controladores. Así que vamos a crear las siguientes variables. Recuerden que estoy utilizando el patrón de var único, es decir, utilizar la parada reservada var una sola vez e ir separando los elementos con coma. Ahora, otra variable que vamos a necesitar va a ser el marco, donde vamos a ir recargando la vista. Otra variable serán las rutas, que esta va a ser un objeto, otra serán los controladores, y por último el controlador actual. Perdón, con coma. Y estas serán las variables que vamos a trabajar para la librería. Comencemos creando la función getId. Esta función getId va a recibir un parámetro y nos va a permitir realizar lo siguiente. Vamos a guardar en la variable elemento. El document.getElementById del ID que le estemos enviando como parámetro. Luego, como vamos a utilizar el patrón de cadena, vamos a retornar este objeto, es decir, la librería como tal. Perfecto. Ahora, vamos a crear otro método importante que nos va a ayudar para los formularios y es el de noSubmit. Esta función va a prevenir que los formularios se envíen, ya que todo lo vamos a manejar con JavaScript, así que vamos a hacer lo siguiente. Elemento.addEventListener, cuando se oiga la función submit, vamos a crear una función anónima que recibe un event. y a ese evento le vamos a llamar la función preventDefault para que no se envíe el formulario, ya que todo lo vamos a trabajar con JavaScript. Luego de esto, hacemos un retorn this. Perfecto. ¿Cómo podemos trabajar esto? Supongamos que tenemos otro archivo JavaScript, entonces el otro archivo JavaScript donde no queremos que se hagan submit del formulario de manera natural, vamos a hacer lo siguiente. guión bajo punto getID, el formulario punto noSubmit, y así el formulario no se va a enviar si se utiliza el enter, por ejemplo. Como el video tutorial se está haciendo tan largo, vamos a dejar aquí por ahora, y en el próximo vamos a continuar con las funciones de la librería. Nos vemos en el próximo, chao.